Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Orlando, Florida, código postal 32807 enseñándote esa unidad que está ahí, de un dormitorio, un baño brutal, bien linda, me encantó vamos a verla por dentro, déjame cerrar del vecindario y claro, la vi desde que llegué en las flores para mi linda girasón mamita, estas son para ti mira con la abejita que linda, mira, mira veo varias abejas, mira que chulería, que tú crees, vamos a verlo por dentro ¡Ándame en el chombo, pío! ¡Vaya! vamos a ver, no tiene esto es bien tranquilo, veo todo limpiecito el chombo vil bendiciéndome ahí veo tu unidad de aire acondicionado central y mira de la... wow, esa me dolió de ladrillo, papá ok, esto es sólido vamos a verla por dentro entro por aquí se ve todo bien pintadito aquí tienes tu sala allá tienes tu comedor y acá tienes la cocina ese colorcito me gusta mucho con los zócalos blancos, el piso se ve nuevo y tiene el mismo piso por todo el apartamento la cocina counter de granitos, gabinetes nuevos veo, microondas, estufa, horno, lavadora de plato freezer y nevera qué lindo gabinetes nuevos antes que se me olvide esta es la adacena clamo bendición clamo abundancia sobre este hogar que nunca falte comida en esta casa bueno, seguimos por acá y mi parte favorita el Chismes Place míralo aquí espérate que tengo que sacar el cosito este de aquí ajá y vamos a abrirlo ok el Chismes Place míralo, pintaron el piso todo pintadito mira qué chulería tienes el screen para que no se te metan los mosquitos de ladrillo mira acá tienes el cuartito para poner la lavadora y secadora eso tiene los ¿verdad? para la secadora acá aquí tienes el calentador la caja es fusible ya tú sabes salimos afuera estamos en invierno quiere decir que hay poca lluvia y por eso se ve la grama así pero en verano la grama aquí me imagino que se ve te enseño para que veas lo que tus vecinos han hecho y lo que se le permite hacer ahí está míralo ahí ok para que tengas una idea veo muchos barbecues en la parte de afuera ok este cerró por completo y aquel también eso quiere decir que eso es permitido aquel tiene unas velitas allí hay que preguntar pero veo mira este se dejó completo hizo un cuarto más con un este ¿cómo se llama? aire acondicionado míralo ahí bueno vamos a ver el dormitorio que es ahí pero vamos a entrar por acá qué lindo usted está aparta un minutito esto para una persona soltera o dos personas que se quieran mucho esto sería ideal ahí cabe una king y sobra mira ahí cabe una cama king y sobre espacio claro que sí mira para allá y tienes el sliding door que puede salir de aquí para allá también ok que tú aquí está el baño closet aquí no lo voy a abrir puedes ver la profundidad y lo largo y aquí tienes otro closet ok aquí tienes el baño ajá me gusta está lima mira tienes un skylight por ahí para que entre luz a ver si entra mucha luz si mira entra luz si claro que sí mira para que eso se la ahorran dinero que tú crees y tienes esta puertita eso tú puedes cerrar la puerta tuya para tener tu dormitorio privado y este es el baño que usa la visita ok aquí tienes tu unidad de aire acondicionado que tienes acá aquí tienes un closet aquí está la entrada bueno que tú crees mucha luz natural que entra por dentro me gusta este apartamentito si fuéramos solo yo y girasol me encanta el vecindario y yo viviría aquí lo que pasa es que tenemos ya necesitamos más espacio pero este está nítido de nuevo una persona soltera o una parejita que se quiera mucho aquí mismito ok que tú crees los números cuánto cuesta este lugar vamos a ver aquí viene ajá truco 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 pán eso está incorrecto yo no sé dónde yo se quedo es un dormitorio un baño eso no es dos ok este eso es incorrecto ok 865 pies cuadrados o 80 metros cuadrados el hecho es 175 al mes este listing es de Marilyn Singer de List Right Realty Marilyn es quien está representando al que vende este departamentito están pidiendo 205 mil está totalmente renovado yo lo encuentro a buen precio bueno anyway pagó 1816 de hecho bien lo puedes pagar en cash hay financiamiento puedes traer financiamiento convencional FHA o veteranos son los financiamientos que aceptan si tienes preguntas quieres que yo te traiga llámame soy Joe Rivera Realtor con Property Outlet International en Orlando, Florida mi número 407-300-6318 mi página paraíso en Orlando punto com si te gustan estos videos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete a este canal y como siempre te digo soy Joe Rivera de Orlando, Florida y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga gracias por ver el video